Ahí que se mueve mi corazón Se pira con amor En mi lado estoy Solo un deseo de Dios Ahí que se mueve mi corazón Por un lado estoy Con quien te mueve mi corazón Y en mi lado estoy Solo un deseo de Dios Ahí que se mueve mi corazón 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 Se mueve mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!